Hola que tal gente, bienvenidos a un nuevo gameplay de Cuisine Royale en Playstation 4 mis hermanos Este juego que me tiene super enganchado, es un juego muy muy divertido, muy chingón y me encanta Mis brothers y es totalmente gratis y free to play Pues bueno, eso ya lo sabemos todos Y si no lo sabíamos, pues ahí está, la information así de rapidito Mis hermanos, traigo una partida en solo No la quise mezclar con ningún otro gameplay Porque de verdad es que, no es que sea mi partida con más kills tampoco No, no lo es Pero el final y como transcurre toda la partida me pareció muy muy interesante de que lo vean Muchos de ustedes pues me han preguntado O me han sugerido, mejor dicho Me han sugerido subir un video de como mejorar en el Cuisine Royale Lo voy a hacer, ya lo tengo planeado, lo estoy preparando, estoy trabajando en ello Cómo mejorar, cómo conseguir victorias, cómo ser bueno Bueno, a ver, cómo ser pro no puedo Pues porque yo no soy pro Pero les puedo dar unos consejillos, ¿no? Un video de consejitos, ahí más o menos Cómo ustedes pueden mejorar, son cosas que me sirven a mí Y pues quiero que observen la partida El gameplay no es comentado ¿Por qué? Pues porque los mejores gameplays me salen en la noche Cuando no puedo comentar, porque no puedo hablar Porque mi familia está aquí Todos están dormidos y se me pongo a hablar como loco Pues ya sabes qué es lo que va a pasar Voy a amanecer muerto por ahí Porque me van a matar Y pues bueno, mis mejores partidas me salen en la noche No hablo, no comento los gameplays Pero se los quiero traer para que los vean Tal vez nada más viéndolos Pues puedas, no sé, aplicar alguna que otra cosita Tal vez te sirva Pero les digo de una vez Que ya viene el videíto en estos días Ya viene el videíto de consejos De cómo mejorar un poquito O qué es lo que puedes hacer A ver si te sirve a ti Para ganar, tratar de asegurar la partidita Mis hermanos Pues los voy a dejar con el gameplay Que de verdad está muy muy bueno Un final Un final, hermanos Que yo debería de estar muerto Yo debí de ser el que El que perdiera la partida De verdad Ya lo van a ver Ya lo van a ver Quédense a ver todo el video completo No pongan nada más el final, por favor Se los voy a agradecer muchísimo Mis hermanitos Si no están suscritos al canal Recuerden que se pueden suscribir Totalmente gratis De verdad No se cobra absolutamente nada Y así no te pierdes mi contenido Que subo Pues cositas interesantes Subo directitos No he podido subir directo Porque Mi internet Está pues fallando Bastante No suele fallar Pero cuando están haciendo reparaciones Por aquí en la zona Los de la compañía del cable Pues ni modo Es lo que hay Falla Y así no puedo Yo no puedo hacer directo Porque se me está cortando Constantemente Y la verdad es que no Es muy molesto eso Y no me deja trabajar a gusto Así que Por eso les traigo gameplay De momento Yo creo que hoy y mañana Va a haber gameplay No habrá directo Con todo el dolor de mi corazón Porque a mí me encantan Los directos Y pues bueno Mis hermanitos Los dejo con el gameplay Déjenme su like Porque eso me ayuda Bastantísimo De verdad No saben cuánto ayuda Un like Mis hermanos Se lo voy a agradecer Muchísimo a todos ustedes Eh Brothers Pues nada Los voy a dejar con el gameplay Aquí está La primera kill de hermanitos Vamos a verla Vamos a verla Ahí está Puro headshot Hermanos Ahí está El headshot Muy bien Mis hermanitos Pues nada Quiero decirles que los amo Con todo mi corazón Gracias por todo el apoyo Mi gente Los dejo con el gameplay Bye Goodbye Goodbye ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!